Bueno, ayer fueron las elecciones, la primera fase de las elecciones primarias del PCV. A mí me molesta sobremanera cómo se burló Diosdado de la que no dijo la verdad. Habló. Eso no fue un proceso ni limpio ni transparente. Eso no fue un proceso pulcro. Eso fue un desastre. Fue un proceso a golpe y porrazo. Imagínense ustedes que en algunos sectores, fundamentalmente el Zulia, porque cubrimos fundamentalmente el Zulia, también Falcón, Táchira, una parte, hasta con camiones de agua para barrios negociaron. O sea, te damos el camión de agua si participas y votas por nosotros. Compra de votos, manejo de dólares, extorsión, violencia. Hay un sector político del PCV en el Zulia que colocaba a mujeres a pelear con otro sector político de manera que las mujeres, como son mujeres, se escudan en el hecho de ser femeninas y además amenazan con te voy a acusar por violencia de género, etc. Bueno, un desastre total el proceso de ayer. A mí me... Fíjense que yo veo cualquier proceso interno, uno lo ve positivo, tengo que decirlo así. Pero el caradurismo de la gente del PCV negando la realidad de un proceso donde lo que privó fue todo menos la democracia interna. De verdad que yo no tengo que agregarle nada. Usted, o sea, es que se engañaba. ¿A quién engañaba, Diosdado? Usted solamente tiene que preguntarle a los propios militantes u observar su sector como ciertamente hubo una participación masiva. Ellos tienen gobierno municipal, regional, nacional. Utilizaron grandes recursos, todos los vehículos, la gasolina. Un desastre total. ¿A quién engañó? Pues si la gente sabe lo que pasó, lo que ocurrió. Amenazas de todo tipo. Amenazas... Bueno, en el Zulio hubo un caso donde crearon hasta... Habían creado unas UVC paralelas. Y déjenme buscarles exactamente la información como aparece. Y pretendían legitimar ese proceso. Sin embargo, claro, el proceso culminó, el proceso se dio y ellos decidieron ocultar, ocultar las actas. Ellos, las actas chimbas que colocó un sector político no les sirvieron para nada porque el conteo es por los enlaces de la plataforma que montó el PCV. Entonces hubo gente pues que montó PCV paralelas y no se procesó. Ahora, ¿por qué me preocupa a mí este proceso interno del PCV? Que evidentemente que no es mayoría en el país pero está compitiendo. O sea, vamos a estar claros. Los que dicen representar a la oposición están ahí, ahí. Casi el mismo grupo del PCV. El PCV es el grupo del partido político sumados todos, no pasan al 10%. Y más o menos, un poquito menos, tiene la gente del PCV. Ahora, ¿por qué me preocupa? Porque hay sectores dentro de la oposición que están planteando participar. Mire cómo se portaron entre ellos mismos todos los abusos que cometieron. Todos. Ahora, ¿usted se imagina en un proceso con otros partidos? Entonces algunos dicen, no, ¿por qué la observación? ¿Y qué puede hacer la observación internacional cuando la Fuerza Armada va a callar? La Fuerza Armada, que lo que hay que comprarle son unas pantaletas a nuestros militares que se han entregado en cuerpo y alma a un proyecto de país que nos lleva a la ruina, que nos ha llevado a la ruina. Una Fuerza Armada roja, rojista, chavista, leninista, marxista y sobre todo chavista. Vean, vean ustedes. Es posible que en una elección donde participe todo el mundo eso no pase o no pase peor. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas. Extrañamente, los medios de comunicación poco cubrieron estos acontecimientos. Ayer, por cierto, Día del Periodista, gracias a todos por las felicitaciones, Día de la Comunicación también. Muy pocos medios, muy pocos medios han comentado hoy en sus noticias el desastre de ayer. Diosdado se burló de toda esta gente, negando todos estos hechos. Fíjense que en el municipio de San Francisco la gente de Omar Prieto secuestró prácticamente el proceso. Y allí también va a ser víctima el actual alcalde. Aquí está José Camargo de los Círculos Bolivarianos, quien denunció desde el Aguajira la actitud antirevolucionaria de la alcaldesa Indira Fernández. Un chavista contra otro chavista. Quien está ofreciendo bolsas de comida y pagando 300 mil pesos colombianos a los jefes de V. Che y Vocero. ¿Por qué Diosdado no saca esto? Aquí está la verdad. Lo está denunciando no Ángel Monaga, como le dije yo a una de las manos derechas de Omar Prieto. No, los propios militantes. Yo, gracias a Dios, no soy militante del PSV. Miren, aquí está. Vean ustedes. Bueno, hay una serie de muertos allí. Y para después.